A sus 17 años, Mario Ramírez estudiaba el segundo año de bachillerato en el municipio de Guazapa. Sin embargo, Mario se vio obligado a dejar sus estudios tras recibir amenazas de pandillas, amenazas que se cumplieron la noche de este lunes. Un grupo de sujetos desconocidos, quienes lo llamaron, y posteriormente, sin mediar palabras, se escucharon muchas detonaciones, dejándolo tirado en el suelo, huyendo los sujetos. Mario vivía en el barrio El Calvario del municipio de Guazapa, un lugar considerado por las autoridades como limítrofe entre dos pandillas, una razón probable para ser presionado para ingresar a uno de estos grupos. Estaba estudiando segundo año de bachillerato, y se supone que lo asesinaron porque no quiso ingresar a la pandilla. Como viven en una zona que hay pandilleros de MS-18, ya tenía, me imagino que desde que empezó a ser adolescente, ya lo estaban persiguiendo, y como no aceptaba, al parecer, por eso lo mataron. Tras las amenazas y las presiones, a su corta edad, Mario tomó una decisión, la cual le costó la vida. Lo llegaron a la casa, le hablaron y lo sacaron, y le dispararon. Y lo llegaron, llegó un bicho y lo llamó y lo sacó para afuera, dice. Y ya fuera de la casa, porque... Mario fue baleado en la puerta de su vivienda, tras ser sacado de su casa por otro joven, y perdió la vida cuando era llevado por cuerpos de socorro a un centro asistencial. A sus 17 años, Mario Ramírez fue asesinado por negarse a ingresar a las pandillas. Por la forma que lo han matado, no hay duda que pandilleros fueron los que lo mataron, porque tiene muchas lesiones por arma de fuego, y es... Normalmente la pandilla siempre se actúa, la misión de ellos es matar. Por lo tanto, descargan toda la munición que anda. Por el asesinato del joven, la PNC no registró capturas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.